La salud, definida como una manera de vivir autónoma, solitaria y gozosa, es un derecho fundamental de todas las personas. La Universidad de Alicante parte de esta convicción para convertirse en una universidad saludable, un esfuerzo necesario, de carácter activo y participativo, para promover hábitos y conductas saludables e identificar y potenciar activos saludables. Universidad Saludable es un proyecto estratégico de la Universidad de Alicante. Se desarrolla de forma transversal y busca la salud individual y colectiva de toda la comunidad universitaria. Moviliza todos sus activos en salud y desarrolla estrategias saludables. Se fundamenta en el conocimiento científico con el fin de hacerlas extensibles a toda la sociedad. Una universidad saludable es un entorno que genera estilos de vida promotores de salud. Lo hace a través de acciones colectivas solidarias y de personas responsables con su salud individual. El objetivo es limitar la aparición de problemas y aumentar la capacidad para afrontarlos. Se trata de una propuesta para construir una vida y una convivencia en salud de manera natural. Este concepto de salud tiene como ejes vertebradores la accesibilidad y la perspectiva de género en todas las acciones que desarrolla, como la alimentación, la actividad física, la solidaridad, la educación, el medioambiente, el reciclaje o la sostenibilidad. Reto y compromiso caracterizan al proyecto. La salud no puede ser un privilegio de unos pocos, sino una inversión que beneficie a todas las personas. Solo así redunda en modelos de sociedad integradores y mucho más productivos. La Universidad Saludable busca crear un espacio promotor de salud en la Universidad de Alicante que sea permanente y perdurable, rico, diverso y funcional. Un espacio donde las personas sean capaces de generar salud en el ámbito universitario, que sirva de modelo para una propuesta universal de salud social. Gracias por ver el video.